Bueno, ya vamos a comenzar la entrevista y primero nos va a decir sus dos nombres y sus dos apellidos. Casimiro Inocencio Martínez Aria. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene? Ano 65. 65. ¿Y usted dónde nació? ¿En qué lugar? Yo nací aquí en este mismo lugar. ¿Aquí mismo? Sí. ¿Cómo se llamaba entonces? Así mismo. Sí, sí, esto aquí se llama Rí Mariano. Rí Mariano. ¿Y las margaritas por qué le dicen? Eso es ahora que ya le han puesto así el nombre de las margaritas porque el problema es que esto aquí es mortorio y como el finado de mi suegro tiene una hija que se llama margarita y por eso le ponemos. A la comunidad de la propiedad aquí le ponemos la margarita. Y usted nació aquí, dice, ¿no? ¿Cómo era usted que se acuerda, díganos lo que se acuerda de su infancia, de su niñez, de su familia? ¿Cómo era? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo vivía usted aquí en su familia? Nosotros vivíamos así, en partes vivíamos. Nosotros no teníamos a dónde vivir. Nosotros andábamos así con amor. Veníamos por aquí, nos daban a esta casa porque veníamos de aquí, a veces dos años, tres años. Y los cambiamos a otro lado, a otra casa por ahí mismo, con los amigos. Esa era la vida de nosotros. ¿Usted con sus papás? Sí, con ellos. ¿Eran así pobres? Sí, eran pobres. No tenían dónde vivir. ¿No tenían propiedad? Nada. Nada tenían, nada. Solamente la pura ropa y trate de cocina nada más. ¿Y cuántos hermanos o cuántos hijos tenías? Nosotros somos ocho hermanos. ¿Y cómo hacían para mantenerse y para vivir? Para mantenerlos, al final mi papá trabajaba y con el brazo de él los mantenía. Como en el tiempo antes era todo barato. Ahora es que ya la vida es dura. O sea que él trabajaba. Claro, él trabajaba a machete. A machete. Pues sería duro, ¿no? Para vivir todo. Era duro para vivir, no le digo. Era duro. Había en época, en tiempo, en semanas, que no había ni que echar mano para comer. ¿Y cómo hacían entonces para pasar? Ya le digo ahí, cuando él no trabajaba, mi mamá lavaba por ahí, le daban la comidita por ahí para nosotros que lo llevaran a la casa donde vivíamos. Ella lavaba por aquí. Ella lavaba, sí. Si usted le decía, venga a lavarme hoy día, ella le iba a lavar a su casa, entonces ella le daba por ahí comida para que llevar. Aquí eran el tiempo antes. O sea que lavaba por la comida. Por la comida nomás. Ah, por dinero. Nada de dinero. Y le daban comida para toda la familia. Sí, para toda la familia le daban comida. Le daban rojito ahí, dos olivares de arroz, azúcar, mantequita para que llevar. ¿Y usted qué era? ¿De los mayores, de los menores? Yo soy como quiera de los cuartos. Cuartos. Ha dicho que eran ocho, ¿no? Sí, eran ocho. ¿Y trabajaban ustedes de niños? ¿Cómo hacían parar? Pues ya después, nosotros ya fuimos creciendo y ya fuimos trabajando nosotros. ¿De qué edad se empezaron a trabajar? Yo comencé a trabajar desde la edad de 12 años. 12 años. ¿Y en qué trabajaba? A sí mismo el machete. ¿Le ganaba la vida? Sí, me ganaba la vida trabajando. ¿Y a dónde iba a trabajar? Por ahí la gente buscaba a gente a trabajar. ¿Por aquí mismo? Por aquí mismo, sí. Por aquí mismo ahí. Entonces, esto por aquí eran cafeteras de café. Era agricultor. Terreno. Pura cafeteras. ¿Y todos los hermanos trabajaban así desde...? Todos los hermanos, sí. Ya, a última hora, hasta mi hermana, pongamos ya, cuando era cogida de café, también cogían café. ¿Y a la escuela iban? ¿Y a la escuela iban? A la escuela en esos tiempos no había estudio casi, nomás, por ahí estudiaban hasta segundo, tercer grado nomás, pero así nomás, en casa nomás. En esos tiempos no había, como ahora. En esos tiempos para buscar las escuelas había que buscarlas lejos. ¿Aquí no había? No, por aquí no había escuelas. Aquí hice, a veces, hasta más de una hora caminando a pie. ¿Aquí cuál era más cerca? ¿Tutumbe? Aquí más cerca era Tutumbe. Y Piquígua, los recintos que eran más cerca. Piquígua y Tutumbe. ¿Y usted no fue para allá? No, en esos tiempos a mí no me pusieron a la escuela. Yo medio aprendí a firmar mi nombre en casa, nomás. ¿Y sus hermanos estudiaron? Tampoco, tampoco. Todos nomás y medio aprendimos a firmar el nombre en casa, nomás. Entonces era muy pobre, él no tenía cómo estudiarlo. En esos tiempos eran pagados los mensuales. A mí ahora ya no. Tenía que comprar todo, el informe, el libro, el cuaderno, el lapicero, todo. Tenía que comprar por allá todo. El moderno ya se regalaba. ¿Y nunca tuvieron así casa propia? Nunca, mi papá nunca tuvo casa propia. Nunca, nunca. ¿Y luego ya usted cuando, cómo fue que se comprometió o formó su familia? Claro, yo ya después ya que me hice ya joven ya me comprometí con una hermana de ellas. Ah, con mi hermana. Sí. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo, aquí vivimos, ahí arriba nomás. ¿Ya formó su familia? Claro, ya formé mi familia yo. ¿Como cuántos son? Nosotros somos, yo tuve nomás cuatro hijos. Muy bien. ¿Y ahora dónde viven? Ellos. ¿Usted? Yo vivo aquí arriba nomás, aquí arribito nomás. Más allá y todas las casas que veo. ¿Ya no trabaja? Sí. Ahorita no trabajo, tengo como casi dos años voy a tener porque a mí me operaron de la pende y del colo porque me salió un tumulo en el colo. Me salió malino. ¿Malino? Pero, ¿lo ha controlado o no se ha...? Claro, ya lo he controlado, sí, ya tengo, ya he tenido dos años en tratamiento en Puerto Vio. No quiero, a veces me falta el dinero para bioquijar. Me andaba inscribiendo en esos bonos, nadie me quiere inscribir. O sea que no tiene bonos. No, no tengo bonos. ¿Y en sus tiempos, o sea, no salían así a alguna fiesta que había en esos tiempos o qué tipo de fiestas no habían? Claro, en esos tiempos la fiesta de Navidad, Años Nuevos. San Pablo. Esas eran las fiestas que habían en esos tiempos. ¿Y si iban a la fiesta? Sí, en cambio yo sí salía a la fiesta cuando estaba soltero. Yo salía y ahora que me comprometí, ya poco, de repente salía. ¿Y cómo fue que conocí a su esposa? ¿Ah? ¿Cómo conocí a su esposa? Porque ella vivía ahí, pues yo vivía más abajo. Ahí tenemos. Muy bien. ¿Y ahora se vive mejor que antes o peor? Bueno, ahorita, por lo que ya le digo, ya las cosas son diferentes. Ya, digamos, ya uno cría una gallina, cría un puerquito, ya pasar la vida va mejor. Pero simplemente no se fue ya cría porque uno no tenía la capacidad. ¿Y sus hijos dónde viven? Sí, viven ahí cerca, de yo vi. Ah, viven por ahí. ¿Ya están comprometidos? Ya todos tienen comprometidos. ¿Y cuántos nietos tiene? Tres nomás. Tres. Ella. Ella. ¿Cómo se llama su nieta? Ella se llama Sarail. Sarail. ¿Y los otros qué edad tienen, los otros nietos? Los otros tienen cinco años. Ah, ya tienen cinco años. ¿Iban a la escuela? Bueno, ahora están cinco años. Todavía no. Uno sí ya está en escuelas. Pero como ahorita no, no se puede matar por internet. Pues muy bien. ¿Algo más que quiera contarnos de su época? No, parece que no va a ser más lo que hay que contar ya. Muy bien. Estamos haciendo así un proyecto recogiendo todas las historias de la gente. Bueno, vamos a hacer un museo para que todo quede ahí recogido. Es bueno para que no se pierdan las costumbres. Claro, para que no se pierdan las costumbres. Para que todos los niños más pequeños vayan llevando una buena educación. Una buena educación, una buena conocimiento. ¿Y su señora? Ah, ya acabo de decir que le abría la cabeza y pues no. No ha venido. Ah. Hubiéramos conversado con ella, pero otro día. Claro. Bueno, despedimos. Bueno, le agradecemos mucho, don Casimiro. Gracias. Y todo esto que usted nos ha contado, pues lo vamos a guardar. Va a quedar bien recogido. Algún día, como le digo, estará ya el video este en el museo. Y también muchas gracias por brindarnos su conocimiento de todo lo que usted hacía en sus tiempos de antes. Porque, o sea, lo que usted vivía, nosotros, los jóvenes, ahorita, es todo diferente. Claro, es diferente. Claro. Y muchas gracias por eso. Gracias también de mi parte. Muy bien. Gracias por ver el video.